Francescoli encontró al nuevo Maidana, la joya de River que no para de brillar. Hola nación River. Vamos por más noticias de River. Antes de eso no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Y activa la campanita para no perderte ninguna noticia de River. Una de las joyas que tiene River en las divisiones inferiores continúa destacándose y Enzo Francescoli se ilusiona con encontrar al nuevo Jonathan. Jonathan Maidana. Jonathan Maidana es uno de los referentes de los últimos tiempos en River y ha dejado una huella imborrable en la historia del club, donde fue evaluado permanentemente por Enzo Francescoli, manager millonario. Teniendo en cuenta su avanzada edad, el retiro del fútbol profesional no está lejano para Maidana y desde River comienzan a observar a una de las joyas que tiene la reserva. Hablamos del central Ulises Jiménez, que marcó en el triunfo 2 a 1 del milonario sobre el Racing. Francescoli siguió al central. Con apenas 16 años, Jiménez sigue dando muestras de sus cualidades futbolísticas y sueña con debutar en la máxima categoría con la camiseta de River en el corto plazo. ¿Está de acuerdo Enzo Francescoli? ¿Tendrá al próximo Jonathan Maidana? Ulises Jiménez, la joya de River que vistió la camiseta de la selección argentina. Ulises Jiménez no solo es seguido por Enzo Francescoli para River, sino que también es visto como el próximo Jonathan Maidana y ya vistió la camiseta de la selección argentina sub-17. En abril del 2022, Jiménez debutó con el conjunto nacional e ilusiona a todo River pese a su corta edad. El juvenil viene siendo importante en el equipo de Jonathan La Rosa. ¿Debutará con la banda roja? Gracias fan por ayudar a que este canal crezca y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Gracias a todos.